No sé si puedo cambiar Bebeto quemando ma', Que me saquen el bossal, eh, 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 eh Que me saquen el bossal No me quieren ver hablar, eh Bla 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 No lo vayas de ganar Te voy a tirar todo Si quiero yo me atraso, pago Tú quieres sentir lo que siento Pero no puedes, tonto Oh 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 Ella divina, me come todo De hecho sin vida, toma la mía Tan engreída, yeah Ella viene con la pizza y you know Me dejó bendecido, amor Yeah, yeah, yeah Yo sé que tú sientes lo mismo Baby Cuando mueve tu culo a mi ritmo Baby Anda venciendo lo mismo Yo ruido moviendo mi ritmo No entiendo como lo haces Este culito de primera clase Yo le dedico todas mis frases Me dice Paquito rascame, no quiero que el culo me pique Ya sabes que andamos brillando cromados tenemos todo el glitter, el glitter lo tengo desde que estoy en el vientre, no me gusta cuando viene y me saca los dientes, yo la pinto baby llena de detalles, bella conmigo y hace luz en la calle, yo se que tu sientes lo mismo baby, cuando mueves tu culo a mi ritmo baby, vas vas a venciendo lo mismo, yo lo juro moviendo mi ritmo. Ella lo mueve, vamos otra vez, como lo mueve, vamos otra vez, a ella lo mueve, vamos otra vez, como lo mueve, vamos otra vez. Yo se que tu sientes lo mismo baby.